Quiero desvalar Despacito Quiero encirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas no estás conmigo Despacito Quiero que tu madre a besos despacito Tengo un nombre en este tu laberinto La sal de tu cuerpo todo mal escrito ¡Tú me hizo! ¡Ah! Quiero desvalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, 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 hey, hey Deja un beso que pasa en tus zonas de peligro Haz tu forma que has escrito Y que pides tu apellido Despacito